El café en las mañanas antes de ejercitar el cuerpo o trabajar bastante peso ayuda en varios aspectos. Preservar el músculo, aumentar el rendimiento físico, mejora la microcirculación reduciendo el dolor y produce energía. Sin embargo, hay que tener varios aspectos en cuenta al momento de tomar o darle a la cafeína un buen uso. Prepararlo sin leche o endulzantes para no eliminar sus beneficios. Tomarlo en las mañanas preferiblemente. En horarios nocturnos puede alterar el sueño en algunas personas. Si deseas bajar de peso, puedes tomar una taza de café antes y después de la actividad física. Consumir máximo tres tazas al día. Como el café tiene grandes ventajas, también tiene algunas desventajas. Para que al consumirlas tengas muy presentes, así te ayudará para ejercitarse y evitar molestias. Por lo fuerte del café, cada vez que lo tomes, lavar los dientes ya que tienden a ponerse amarillentos severamente. Por el contrario, si estás ganando masa muscular, ingerir el café antes de la actividad física, no después, ya que el cuerpo necesita alimento de recuperación y el café no lo es. Si se sufre de gastritis o problemas gástricos, tomar solamente antes de la actividad física.